hola hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal gamer hispano en este capítulo o gameplay o episodio número 2 no sé cómo lo voy a llamar de resident evil 00 y acabamos de derrotar con billy cohen a un escorpión enorme gigante aquí en el vagón que estamos ahora mismo justo pues en el tren y tenemos que buscar y rescatar nuestra amiga rebecca chambers que no sé dónde se encuentra exactamente ahora tengo un lío tremendo del mapeado que no lo entiendo bien porque bueno hay cosas que todavía no entiendo por ejemplo hecho y hecho o sea que aquí se supone que todavía no está en esa parte y a ver estos estas puertas rojas no se pueden abrir de momento es que de momento que avanzar un poco más liberar a rebeca y avanzar no tengo ni idea habrá que ver algo aquí cómo se avanza porque en el gameplay anterior no parece que no pero avanzamos un poquito avanzamos un poquito y luchamos contra este escorpión en el cual no nos dé muchos problemas la verdad es un bicho un voz fácil poniéndonos aquí aquí chicos aquí y apuntando así y disparando pam 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 y cayó y fijaros no estoy ni en amarillo estoy en verde cogimos un maletín pero le hace falta le hace falta algo para colocar aquí está cerrado pero hay dos grandes agujeros que lo podrían en lo que podrían caber dos objetos redondeados y no sé no sé qué hay que coger para abrirlo encontramos también una escopeta en la habitación de atrás pero vamos a avanzar chicos vamos a avanzar más adelante veremos lo que hace falta un momento voy a sentar aquí con vuestro permiso la silla si escucho hay aire es que tengo el ventilador vale cerca aquí estamos en verano y hace una calor tremenda esto no sé lo que es vamos a intentar cogerlo al atrás para abrir la trampilla vale tengo una idea vamos a hacer una cosa vamos a desechar de momento el cuchillo puñal bueno puñal o cuchillo da igual lo desechamos aquí vale y cogemos esto que será accionador de panel es que seguro que lo vamos a necesitar para seguir avanzando así que a fuerza si es que sólo ha hecho el escorpión al combate conmigo ha abierto el vagón de arriba de p a pa y lo ha destrozado bajamos para abajo chicos ya ha determinado estaba la primera batalla contra el bosch en este segundo gameplay o capítulo o episodio vamos a seguir avanzando en este racing evil 0 que me está gustando en para empezar creo que me está empezando a gustar bastante y aquí no hay nada más salimos de la vagoneta vale y que tenemos aquí un panel mejor el tor de tarjetas que no tengo un cadáver que no tiene nada más obviamente está salada en esto no interactuamos más no me acuerdo dónde tengo que ir ahora intentaremos interactuar creo que esta trampilla de hecho habrá una trampilla me parece que hay que desbloquear de momento no hay más zombies aquí que habrá dice que no se falta mirar ahora vale avancemos pues hacia la siguiente vagoneta caminamos lento no va a ser que se levante algún zombie de momento no va ninguno avanzamos bueno pues me está gustando chicos yo nunca como lo dije en el gameplay anterior en el primer gameplay primer capítulo primer episodio no he jugado nunca este resident evil 0 este no game cube fíjate yo no tenía ni game cube y al final chicos a ver aquí brilla algo ah no pues esto está cerrado pero aquí dice aquí hay una trampilla pues vamos a utilizarlo que será esto vamos a mirarlo primero nos miramos vale pues vamos a utilizar esto no no a usar usar ahora si chicos utilizamos esta especie de manivela trampilla como se llame para abrir eso ¿no? entra las vale entramos estamos avanzando poco a poco por este resignable 0 ostras no me diga no puede ser bueno bueno bien bueno aquí de todo bueno bueno requete bueno chicos y chicas un momento me voy a intentar abrir esto has abierto la puerta vale abrimos la puerta solo primero aquí hay gasolina gasolina ¿para qué? tanque de gasolina de momento no porque no sé para qué es ni dónde lo tengo que usar ni nada miremos el mapa que no sé ni dónde estoy vale estamos aquí estamos aquí y por lo que veo esa gasolina tiene que ser para algo importante porque lo marcan un punto azul ahí vemos pero claro no sé dónde voy a utilizar eso chicos pero antes vamos a mirar que hay aquí una llave una anilla dorada ¿será para el maletín? vamos a cogerlo puede que sea para el maletín no sé podría que para no sé qué algo redondo eran dos eran dos perros y aquí las llaves un momento examinamos primero me gusta examinar mucho vale vamos a intentar usarlo perdón combinarlo ok y ahora para esto chicos pero necesitamos otra necesitamos otra anilla ¿vale? porque evidentemente eran dos no una vale tenemos botiquín vale he cambiado de persona sin querer ¿vale? no quería quería comprobar una cosa vale con Rebeca estamos aquí atrapados necesitamos ostras el caso ¿cómo llego ahí tíos? vale 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 intercambiamos con con el otro chicos me parece a mí vamos a coger el de gasolina creo que es más importante de la gasolina porque lo otro ya lo podemos utilizar después ¿vale? que es munición de escopeta que la he visto en otra habitación y un botiquín primero auxilio eso lo dejamos para otros personajes no sé vamos a seguir avanzando ¿vale? me está gustando esta residencia de momento no he visto un pulle demasiado difícil pero sí que le tienes que dar al coco para saber cómo avanzar que vemos que vemos aquí que hay aquí un arma un gancho en la pared para usarlo vale para usar esto como es hay un freno de mano aquí ahora falta tarjeta magnética para que funcione vale y de momento no puedo usarla ¿vale? ¿esto qué es? sí usamos la 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 palanca a ver qué pasa ah bien ah y se corta y otra vez vuelve pero ostras tíos no si voy a tener que dar 20.000 vueltas aquí me parece a mí ah tengo una idea chicos y si utilizo vale tengo una idea para sacar a Rebecca Chambel de ese de ese sitio vamos a necesitar una cosa ¿vale? creo que tengo una idea no, no, no voy a tener que hacerlo manualmente me parece eso lo dejamos ahí ¿vale? eso lo dejamos ahí de momento que calor ¿la gasolina para qué es? un momento ¿para combustible para el mechero o qué? un momento examinar está lleno de gasolina vale, vale sí, sí que es gasolina combinamos no vale la clave para liberar a Rebecca de esa de eso ostras pedí un momento vamos a dejar ese zombi ahí el cocinero es el cocinero venga cocinero levántate cocinero ah, tiene una botella este era un cocinero bebedor ven aquí ven aquí ven, ven, ven tengo más plumillo para ti ven, cocinero 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 sigue vivo sigue la música este es duro este es duro ah, mira, mira toma esa sigue vivo oye, este pues duro, eh este cocinero es duro vale, esta botella para qué es no puedo coger más oje ah, ya sé para qué intuyo para qué chicos ya intuyo para qué para fabricar cócteles molotov creo que aquí se podía tengo una idea chicos si, si utilizo el ¿cómo era? el pica hielos se lo enviamos a Rebecca Chambel para que lo utilice para escapar ¿se podrá escapar? si se lo enviamos a Rebecca Chambel a ver qué pasa, vale si no se puede pues damos otra vuelta con Billy no hay ningún problema esto se trata de eso de intercambiar y cooperar entre un personaje y otro para avanzar ¿vale? por lo que estoy viendo así que pues vamos a cogerlo el pica hielos y vamos a intentar utilizarlo en la puerta para ver si se puede abrir si no, pues se lo devolvemos y ahí vamos no se puede porque hay algo atascado en la cerradura vale, vale vamos a intentar utilizar no, me he equivocado me he equivocado no ah, se puede utilizar chicos ya, ya se ha utilizado chicos la manija de la puerta ya gira por fin chicos y chicas podemos seguir avanzando algo de eso de eso ya sabía algo yo mira madre mía chicos ostras pero bueno no pero bueno joder y quemándome bueno bueno, bueno acabo de entrar aquí su madre cuántas balas tengo oh, nueve balas nada más y esta ya está tiritando ahí se la toca en un rosecito y ya está en amarillo madre mía vamos a ponernos por aquí chicos creo que con esta Rebeca Chambres vamos a intentar vamos a intentar una cosa ¿vale? no quiero ir nada se puede ir por aquí a ver ¿dónde estoy aquí? tengo una idea si subimos por aquí se puede subir no, no pero no vamos a ir por aquí toma por saco bajamos por aquí pero soy tonto chicos creo que me he dejado balas a ver creo que me he dejado balas ¿eh? ¿o no? vamos a averiguarlo si me he dejado balas no puedo dejarme ninguna porque realmente sin eso después no no hay no hay nada no hay nada vale, vale, vale vale, vale vamos a a seguir avanzando cogeremos las copetas pero intercambiamos etc sigamos, sigamos, sigamos hay que seguir avanzando en este segundo vídeo de Resident Evil 0 lo estamos haciendo mira, aquí está Billy Cohen me parece ah, mira, aquí está aquí está pero vamos a dejar Billy Cohen aquí ¿vale, chicos? vamos a dejar Billy Cohen aquí con este zombie aunque aunque ya que estamos cogemos la botella vacía aquí por lo que veo examinamos si hay que utilizar con gasolina ya lo sé ah, se puede intercambiar vamos a intentar intercambiarlo ¿cómo era para intercambiar? para intercambiar intercambiar sí por hecho ¿vale? y ahora mismo lo que vamos a hacer es esto combinamos con esto y ya tenemos tres cóctel molotov y trofeo ganado llamado reciclaje examinamos qué hace este cóctel molotov pues evidentemente arma bastante primitiva capaz de infligir daño a ciertos enemigos esto va a ser para los hombres babosa ¿vale? para los hombres babosa le he dado en solo ¿vale? vamos a avanzar en solo o... espérate espérate solo ofensivo no podemos hacer una cosa L1 y como le digo como le hago para que sea pasivo para ponerlo pasivo a ver como como le hago pasivo tío en solo pasivo pocas balas vamos a tener que grabar partida no lo entiendo no entiendo esto no archivo vamos a ver archivo vamos a ver cómo se pone guía de personaje ahí está vale vamos a ponerlo ofensivo atacar la mano automática solo en equipo vale pero ¿cómo pongo personaje pasivo ofensivo? ¿cómo lo cambio? no, no cierre no cierre que dire más pantalla pasivo vale ¿pero cómo lo cambio tío? solo va tío no lo pone no lo pone tío tocando esto pero solo hay equipo no pasivo y ofensivo yo creo ponerlo pasivo que me siga pero pasivo para que no ataque vale entonces vamos a dejarlo entonces solo ¿vale? vamos a dejarlo solo para que no vaya a ser que me estorbe ¿qué hay que hacer aquí? coger el gancho pero es que para coger el gancho esto va a costar un poquito de trabajo a menos que coopere bueno, sí, sí, sí vamos, vamos vamos a coger el gancho a ver si se puede para algo se virá ¿no? para algo se virá eso seguro venga vamos mira me está siguiendo sígueme vamos para acá lo que pasa es que está en ofensivo para de igual esto lo cogemos de luego ¿vale? o lo puedo coger ya espérate sí, lo cojo ya lo cojo ya chicos vamos a cogerlo ya spray de primeros auxilios y cartuchos de escopeta ¿no? munición de escopeta vamos a cogerlo ya no va a hacer falta evidentemente vale vamos para acá y vamos a hacer una cosa curiosa a ver si funciona lo que yo tengo en mente ¿vale? como esto es cooperativo hay un gancho en la pared vale sí vale y ahora lo cojo con este ¿vale? así es sencillo ah, necesito dos espacios vale entonces ¿qué tengo que hacer? vamos a despechar esto entonces necesito eso cógelo, cógelo vamos vale vale, un gancho yo no sé coger gancho sí pero esto ¿dónde se utiliza? guía del gancho atención el gancho solo se deberá usar en al inspeccionar zonas altas difíciles de alcanzar para no conectar determinados trenes tras su uso debería deberá colocarse en su sitio lugares donde utilizarlo en la primera planta del tercer vagón hay una ventana pequeña por la que sale una escalera ah, ya sé cuál ahora hay que disparar el gancho para que se agarre la escalera utilización del cabestrante para subir tras fijar bien el gancho si subirá el ayudante el cabestrante el gancho puede soportar el peso de una sola persona es importante tener en cuenta que se puede estropear si el gancho si el peso es superior a 80 kilogramos o sea es para utilizarlo con 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 quien con la chica ¿no? porque el chico pesará un poquito más ¿no? de 70 kilos vamos a hacerlo vamos a hacerlo eh intercambiar ok vale es que creo que hay que hacerlo así ay bueno pues tenemos el gancho tenemos el gancho vamos a seguir avanzando pero aquí había otra cosa que no sé exactamente bueno la tarjeta magnética ahí al final venga vamos a utilizar a la chica ¿no? entonces sígueme sígueme los buenos sígueme los buenos chicos bueno pues sigamos y sigamos vale quiero jugar la partida ah pero me voy a poder ahora y la escopeta chicos bueno esto ya no necesitamos eso para nada ha dicho en la primera planta de hecho ¿no? ah lo de las escaleras chicos ya sé cuál pero a ver si lo veo bueno va bien 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 él ataca uno y él ataca otro bien bien vamos Billy ya ya tranquilo Billy uy Billy bien Billy bueno Billy tiene mejor potencia de fuego que yo y tiene más balas así que que gasten las balas por mí ¿vale? yo cuando tenga de balas uh cinco baluchas uh lo bueno es que cuando utilicemos el gancho creo que liberamos dos huecos ¿no? y ya quedamos con dos huecos libres pero quiero guardar partida también a ver si me va a pasar algo después me va a matar ay aquí era chicos tendríamos que utilizar el gancho creo ¿eh? creo sí nos sirve de ahora pero vamos a utilizar el gancho ahora ahora sí chicos mira lo que pasa ahora disparamos el gancho para avanzar en la siguiente parte chicos y chicas bueno bueno ah vale esto es otra parte del tren ¿no? a ver ¿dónde es esto? ah es esta parte chicos del tren vale 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 a ver aquí adelante no hay nada vamos a intentar investigar si hay algo más arriba no no se puede avanzar más solamente me dejan intelectual aquí chicos parece que al otro lado hay un departamento de pasajeros saltar a través del agujero sí solamente puedo hacerlo con esta uy uy una una ¿eso qué es? un puñal su madre toma pero bueno pero bueno ¿esto qué es? eh ahora no puedo coger objetos su madre ¿cuántas balas tengo tío? vamos a desechar este momento chicos porque si no voy a poder hacer nada el puñal ni lo he podido coger oh chicos si vamos a tener que utilizar el puñal porque si no uy oh que balare joder si voy a tener que utilizar esto chicos eh llevar venga vamos a dar cuchilladas a este miserable no pégale pégale su madre pégale pégale no bien ya las armas no son lo tuyo jajaja ay dios vale esto que cogerlo sí o sí eh vamos el joyero yeah ah ya en tuyo para que es un momento chicos y aquí que hay en el mueble este no tiene nada nada valioso en la cama nada vamos a abrir el joyero examinemos se puede abrir va a ser un joyero bueno pues pues usamos ah no se puede a ver abrirlo claro ya podemos abrir el maletín chicos anilla plateada vale ya la cogemos ocho tengo pocas balas dos balas nada más esto es para utilizar un maletín vale ostras tíos he hecho ya que cogerlo otra vez chicos ya no lo sé no me digas que ahora me van a atacar las babosas tíos esto que es no me digas que estos van a bueno 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 chicos yo creo que me voy a equipar espérate tengo huevo para no tengo ni huevo para eso así que llevamos la pistola pero yo tengo poca no tengo ni la escopeta tíos es que no tengo ni la escopeta vamos a ver aquí este arpón vale vale pues nada salimos salimos y ya vemos donde vamos vamos a ver donde van porque esto la verdad que es un lío tremendo tremendo bueno 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 joder pero chicos un momento que piense al abrirse esa zona ostras que está aquí Billy Billy un momento vamos a intercambiar vale intercambiamos vale vamos a avanzar con Billy un momento vale vamos a manejar a Billy Billy va a poner este una anilla plateada con finos grabados ya está vale pues esto combinamos con esto examinamos el maletín ahora que si se podrá abrir evidentemente con la anilla plateada ahí dorada se ha desbloqueado ¿quieres abrirlo? sí ¿qué habrá dentro de este maletín? chicos y chicas ¿qué habrá? oh una tarjeta llave tarjeta azul ¿y qué abre esta tarjeta azul? sigue para abrir la puerta electrónica del vagón principal vale pues ahora vamos a manejar creo que a Billy ¿vale? creo creo vamos a intentar a ver un momento ¿vale? no, no vamos a avanzar para adelante sígueme 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 por fecaso sígueme que se levante más zombie me la pela en vinagre los zombies me la pela me la pela es que me da igual me suda vale chicos un momento no puedo guardar partida ¿no? ah no tengo tinta para guardar partida tío bueno guardaremos partida más adelante de momento vamos a seguir avanzando por esta zona que creo que debería abrirse esto esto se va a levantar dentro de poco verá pero sí como no se ha hecho ah que no es esta tarjeta entonces ¿cuál es la otra? a ver ahora perdón perdón ahora chicos ahora sí uh ese se va a levantar a verá tú ese zombie se va a levantar esta tarjeta ya no sirve nada ¿quieres echarla? pues sí necesito slots abrimos esta puerta que habrá después de aquí ostras que me callo esta tarjeta esta tarjeta nos han ganado control el tren terminó terminó entendó esto no tiene sentido ¿cómo fue el virus desaparecido? ¿y por qué contaminó el labo y la mansión como un tren casi 3 miles disto eso es irrelevante tenemos que asegurarse que no conocimiento de esto se salga destruir el tren completamente ¿cuál es el virus ¿cuál es el virus del virus del virus sobre 10 minutos ¿cuál es lo que sucedió? Vale, pues avancemos Han atacado a dos soldados Seguramente hombres de Albert Wesker Creo Y aquí están los cadáveres A ver, mapa Estamos aquí Estamos aquí Espero que No se levanten ahora Vale, aquí hay que hacer algo seguro Vale, el motor está mal Dice, un momento, ¿quién se puede interactuar más? Hay un panel No, no se puede Menos antes se va a levantar seguro después ¿El gancho será De más utilidad? Me pregunto Ostras Yo me callo ¿Y qué hacemos, tíos? Manual de freno ¿Cómo usar el freno para hacer funcionar el freno? Hay que seguir los siguientes pasos Activar los mandos Los mandos del freno están situados a los dos lugares distintos Compartimento de maquinista En el primer vagón Compartimento trasero del quinto vagón Para activar el sistema hay que introducir la tarjeta magnética En el dispositivo del quinto vagón En esta forma se suministrará corriente a los mandos de ambos compartimentos Paso 2 Introducir el código del compartimento trasero El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimento A continuación habrá que introducir el código del compartimento del maquinista ¿Cuál es? Introducir el código del maquinista Compartiendo el maquin... ¿Eh? Introducir el código del compartimento del maquinista El código es necesario para desbloquear... Claro, el código no lo dice Los tontos no son, claro Estoy pensando ¿Quién irá? Billy, Billy Rebeca, ¿qué estás de aquí? Voy a ir con Billy, ¿vale? Tengo más munición Pero... A ver si me he equivocado, yo he elegido al revés Ah, vale Espera, espera, espera ¿Tarjeta magnética? Sí Chico, ¿me he equivocado? Espérate Vamos con munición Va a ser falta, seguro Ah, tenemos... Ostras, chico A ver, a ver Examinamos Bajeta magnética Vale, para desbloquear el freno Vale, 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 vale Joder, tío Esto se pone difícil y no lo siento Pero es que no dice Pero es que no dice Un momento, es que no dice Tenemos que ir al final del todo, ¿eh? Ostras No, yo quería ir con Billy, tío Yo quería ir con Billy No se puede, tío Es que como salga mal, chicos Nada, nada, nada Debería haber hecho al revés Es que el otro tiene el hueco para... Bueno, hay que ir al final del tren A ver qué pasa Lo malo es que no coge ni la escopeta Ni nada, tío Esto tiene... No He cogido al revés, tío Voy a ser Billy, tío Corre, corre Corre, corre 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 No tenemos tiempo para pelear con zombies ahora Y el código no lo sé 3 minutos, ¿eh? 3 minutos, 5 horas de partida Su madre 3 minutos, 5 horas de partida Pues si no me dejo matar Después hago otras cosas, ¿sabes? No sé Uh, esto es otra patada, ¿no? Bueno Esto ya es un cachondeo, ¿no? 300 zombies aquí Es increíble, ¿no? No tengo más balas, tío No Voy a tener que dejarme matar, ¿eh? Lo que pasa es que no son de lo que para ser Corre, corre, corre Corre, corre Corre, ¿qué haces? Si queda parado Me van a matar, ¿eh? Me mata, tío Me mata Me he equivocado de otra forma, chicos Me he equivocado Ostras, chicos Y no he guardado partida Aquí no hay puntos de control Ostras No me diré que tengo que hacer todo lo demás Ostras, chicos Que mal Que mal Que mal No, no, no Lo he hecho muy mal, chicos Lo he hecho muy mal Bueno, vamos a seguir Vamos a continuar Continuar A ver, a ver Si no Le doy a cargar No sé a qué le he dado Ah, su madre Me voy a caer al principio ¿Qué le he dado, tío? Ah, es aquí Qué mal, tío Bueno, chicos Vamos a hablar por aquí Porque ha salido esto Bastante fatal Básicamente Así que tengo que volver a luchar Tendré que luchar otra vez Con él Y ahora he hecho Debería haber guardado partida antes Es que eso lo dije yo Lo dije yo Vale, entonces nada, chicos Vamos a dejarlo aquí Porque es que Esto Se iba a hacer muy largo Y no sé cuánto llevo De gameplay Pero yo creo que Lo he hecho bastante mal Nada Vamos a dejarlo aquí Vamos a avanzar Ya fuera de cámaras Por donde lo hemos dejado Grabar en partida De todas formas Ha salido mal una cosa Te voy a explicarla Cierra la puerta, Carmen Un momento Esta señora Ha salido mal En esta segunda parte Ha salido mal Una cosa De todas formas Si sale corto Ya haré un gameplay unido ¿Vale? Para que salga junto ¿Vale? De igual que salga corto El gameplay No pasa nada Desde donde lo hemos dejado Haré un corte Una edición ¿Vale? Y lo subiré junto Lo que he hecho mal Es que he puesto a Billy Cohen De copiloto Yo no quería a Billy Cohen Quería que manejara a Billy Cohen Y sin querer Le he puesto a Rebeca Que vaya por la parte trasera Del tren Claro Rebeca tiene menos balas Billy Cohen tenía como 30 balas O lo que sea Y era más fuerte en tiros Y más resistente en los golpes El adecuado era Con Billy Cohen Y la parte trasera ¿Vale? A la parte trasera Del tren Y yo Con Y Rebeca Que se quede la parte delantera Sin moverse ¿Vale? Esa era la idea Chicos Esa era la idea Y ha salido mal Sin querer me he equivocado Y le he dado al revés Le he dado a manejar a Rebeca Cuando En fin Tenía pocas balas Y nada Que ha salido mal Bueno no pasa nada También se me ha olvidado una cosa Coger la escopeta Y eso lo haremos Y eso lo haremos Fuera de cámara Y todo eso ¿Vale? Hasta luego chicos Haremos una pequeña edición Cortaré por aquí O lo que sea Si no podéis En el gameplay 3 ¿Vale? No pasa nada Hasta luego chicos Este gameplay 2 Pues ha salido un poco mal He fallado en esto Y Y nada Avanzaré fuera de cámara Hasta donde lo hemos dejado ¿Vale? Y cogeré la escopeta Y demás Y nos equiparemos mejor Hasta luego Deu chicos Hola chicos Hola 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 chicos Bienvenidos a Game of the Spanx Estamos en gameplay 2 Capítulo 2 O Episodio 2 De Todavía En Resident Evil Red 0 Y vamos a coger la escopeta Donde nos han matado Nos han matado justamente en el tren Pero ahora vamos a guardapartida Vamos a cogerlo todo ahora chicos Cogemos por fin La escopeta Ah pues no me deja Pues vamos a tener que dejar algo en el suelo En este caso A ver que tengo aquí Vamos a combinar esto mejor Combinamos esto Con esto Mezcla hierba verde con roja ¿Vale? Y esto es más fuerte además Una hierba verde con otra roja Vale Fuera de partida Como no guardapartida Pues tenemos que hacerlo de nuevo ¿Vale chicos? Ahora vamos a hacer esto chicos Cogemos la escopeta Cógela, cógela Un rifle Bueno, rifle Un rifle Que va a ser para evidentemente Nuestro amigo Billy Cohen ¿Vale? Y munición de escopeta Que tampoco lo vi Bueno, bueno, bueno Que no puedo llevarlo Vale Dos balas Vale Entonces vamos a tener que ir para Para abajo ¿No? Venga Salgamos de aquí Y aquí solamente Bueno, aquí no hay nada Vamos a hacer ahora Lo que nos pedían En el anterior Pero hay que jugar a partida antes ¿Vale? Hay que jugar a partida antes Estas municiones Nos van a hacer falta Me parece a mí Aquí vamos a hacer falta Hasta Las babosas esas No paran de perseguirme Vamos a hacer esto Como una continuación ¿Vale? Del gameplay 2 Evidentemente Tampoco ha durado mucho Vamos a hacerlo rápidamente ¿Vale? Si fallamos Pues fallamos Pero vamos a jugar a partida antes A ver qué pasa Esto no se puede pasar Es que me equivoqué antes En la elección Chicos A ver dónde estoy Estoy Más para adelante Salimos de aquí Ah, estamos aquí Vale Salimos y para la derecha Vale Salimos y para la derecha Salimos de aquí Y para la derecha Y todo recto Tenemos que dar la rifle El rifle al señor Billy Cohen Y con su munición ¿Vale? Todo eso Aquí era No, aquí no Era para allá Joder los controles La verdad Mira, me lío mucho Con los controles Se me invierten Y A ver un momento ¿Tengo para guardar partida? No Tiene que ser entonces para Vale Tengo la idea Vamos a guardar partida Ahora chicos No os preocupéis Vamos a guardar partida Antes Me parece Pero antes Vamos a tener Todos los objetos Disponibles No vaya a ser Aquí está Billy Cohen Vale Pues vamos a intercambiar objetos Ya Intercambiar ¿Vale? Y ahora hacíamos esto ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Combinamos Con el maletín Rápidamente Porque esto ya lo hemos hecho antes ¿Vale? Esto ya lo hemos hecho antes Examinamos Ampliamos esto Abrimos Sí Y hay una tarjeta llave Ok 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 Pero antes vamos a guardar partida ¿Vale? Sí, la tarjeta llave de antes Tenemos aquí esto Para guardar partida Vamos a manejar a Billy Cohen Un momento A Billy Cohen No, no Estamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Con los nervios chicos Me he un poco estresado Subimos para arriba De momento Bueno Podemos dejarla aquí Porque ahora las babosas Van a dar por culo Necesito las balas de Antes de guardar partida Antes de guardar partida Necesito las balas de De escopeta ¿Vale? El gancho no sé si hace más falta ¿Eh? El gancho no sé si hace más falta Así que no tengo ni idea chicos Vamos a hacer ver Que se quede aquí ¿Vale? Voy a coger Aquí va a estar a salvo De momento ella ¿Vale? En esta habitación Mientras que cogemos Más balas de cartucho de escopeta Evidentemente eso se va a sumar ¿Vale? Tenemos siete Pues se va a sumar más Y ahora pues intentaremos Hacer cosillas para Para ahorrar munición Que después nos van a aparecer Los miserables Eso Y en la elección Tenemos que decir Que Rebeca Se quede En la parte sur Del tren Y nosotros Con Billy Cohen Armados Bien Vamos al siguiente tren Al siguiente vagón ¿Vale? Y aquí Qué chico que nos hemos dejado Aquí Cógelo Cógelo Billy Porque aquí la munición Es que hace Amunición de escopeta Sí Ahora Que tenemos Utilizamos la tarjeta de llave Y los de la escopeta Y guardamos partida Todo eso Ok Y aquí no hay más nada Me parece Nada que nos interese ¿Vale? Ahora guardamos partida Si nos mata Pues ya aparecemos aquí al lado Y ya no hay ningún problema ¿Vale? Y vamos a tener que pedir a Rebeca La prueba queda inofensiva Solo va a ser un support Solo nos va a servir para curar Y para cominar hierbas Y poco más O sea Rebeca Chambles Ahora nos va a dar la escopeta ¿Vale? Ahora Billy Cohen Con la escopeta Va a ser una máquina Básicamente Porque ya de por sí Ya de por sí Es un bicho Ah bueno Vamos a intentar Usar La Ah no 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 Un momento chicos Esta es igual a partida Voy a hacer una cosa ¿Vale? Un momento ¿Vale? Necesito coger La munición ¿Vale? De escopeta Y después Voy a una partida Ven aquí Ven aquí Aquí no Aquí no es Aquí no es Aquí no es Ahora tenemos que ir a otro punto del tren Tío Si es que esto Es un coñazo En verdad Espero que no aparezca más zombies Ya le he quedado A 200 zombies Aquí en el tren Y se ve muy cansino De que aparezca Cada dos por tres zombies Tío El gancho ya lo hemos utilizado Ahora utilizamos la tarjeta Y hacemos lo del tren A ver como sale Yo no tengo ni idea Lo del código No tengo ni idea Aquí no hay más zombies Que no hemos olvidado Pues unas cosillas Que fuera de cámara No he mostrado Pero ahora mostraré Se podré imaginar Aquí dentro Ya matamos al cocinero Aquí está la botella Ya un momento La botella No sé si me hace falta Tío Porque Un momento que piense Un momento que piense Bueno la puede llevar Rebeca Chambel Sí Que la lleves Rebeca Que es más endeble Billy Tú llevas esta La gasolina esa Ah pues no 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 Quiero hacer una cosa Chico Quiero hacer una cosa No no Me he equivocado Me he equivocado Con los nervios Me equivoco Tera tío Hecho Intercambiar Por Las balas Lo de la gasolina Es que no sé Si va a ser Merece la pena Vamos a hacer una cosa Cogemos la botella La ponemos Si no se puede combinar La dejamos aquí En el mismo De hecho con la Con la gasolina ¿Vale? De esta forma A lo mejor Después la podemos coger No lo sé Esta botella La cogemos Que no se puede combinar Bueno pues Si no se puede combinar La dejamos aquí En el suelo Junto con la Garrafa esta ¿Vale? No puede Vale No se puede No se puede Bueno pues Lo desechamos Y ya está Y ahora Vamos allá A la otra parte De hecho Guardamos partida Y justamente Al guardar partida Ya está Si nos mata Aparecemos al lado Vamos allá Rápidamente Rápidamente Y quitamos Todas las animaciones Porque ya las hemos visto antes ¿Vale? Las animaciones Las quitamos Si no pondremos Esto como Gameplay 3 O Capítulo 3 No pasa nada La verdad que Me estoy haciendo un lío Con esto Vamos, vamos chicos Vamos Tenemos que utilizar La tarjeta de llave Ya Bueno Guardamos partida Antes Que era aquí Creo Y utilizamos Eso ¿Vale? No pues nada Utilizar el llamado Lo dejamos para el Gameplay siguiente No pasa nada Vale Tú grabas Rebeca Si Vamos Sobre escribir Si Mejor aquí chicos Porque ya parecemos aquí Todo avanzado ¿Vale? Vale Va rápido Tengo prisa Tengo prisa Vamos Cogemos a Billy Coen Vamos Y vamos a directamente Vamos 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 A la tarjetita Me cago en todos Vuestras madres Tengo la tarjeta Vamos 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 Si hay cinemática La quito ¿Vale? Si la dejo La dejo Ahora si chicos Vamos a darle la escopeta Eh Perdón Me he equivocado Intercambiar Intercambiar Vale Perfecto Y ahora vamos a darle todas las balas Si De todas las balas Para Billy Vamos Billy Cinemática La quitamos La quitamos No No Pasa 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 Venga chicos Joder Tío Esto va a ser una mierda Venga vamos Vamos Realmente Le damos a elegir a Rebeca Recordemos 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 que hay que elegir a Rebeca Que se queda aquí Y nosotros Vamos por lo otro A quitar esto A quitar esto Que tengo tiempo Vamos A ver Rebeca Vale Ahora elegimos a Billy Cogemos a Billy Cogemos bala Vale Y la tarjeta llave hecha La llave La tarjeta Joder Los controles de mierda Que se invierten Tío Vamos Me cago en la madre Que os parió Vamos a utilizar esto No queda otra Te queda un desperdicio Pero Venga Ya hemos guardado al lado Así que Vamos a intentar ignorar a la gente Bien Bien Se levanta Pero yo paso de ello A ver que pasa Eso se va a terminar ya Chicos Esto se invierte los controles Chicos Es que la verdad Que es una mierda Es que es una mierda Todo hecho Aquí va a utilizar La escopeta Sí Porque me van a correr La Escopeta en mano Tío Tengo 14 balas No Pero Pili Tío Pili Tú eres tonto A punto de que tengas cerca A punto de que tengas cerca Tío Corre 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 Anda Deja esta tontería Ya Deja esta tontería Ya A ver que hay que hacer Ahora Yo no tengo ni idea Ostras Tío No Joder El Billy Este Tío Corre Billy Corre Este es del estar Este es más duro Yo creo que le he pegado Un escopetazo Bueno Pues nada Chicos Esto no sé Si va a durar No va a durar No sé Intentase esto Lo mejor posible Pero yo no sé Cómo va a salir Si sale mal Pues mala suerte ¿Vale? Cargamos partida Intentamos esto En otro momento ¿Ahora qué hay que hacer? Vale Utilizar la tarjeta aquí ¿No? Sí, sí Tengo la tarjeta más Amnética Es Vamos ¿Qué hay que hacer? Que Servirá para frenar 81 No sé esto Tío No sé qué significa esto Nada Vale Vale Quedé 81 ¿No? No No Me pasé Me pasé A ver a ver Y si es A ver A ver 79 79 80 81 3 3 Ahora Lo conseguí Lo conseguí Chico Lo conseguí Vale Vamos a dejar aquí Me parece el vídeo Chicos Creo que ¿Es la que pasa? ¿Es la que tengo que hacer? Un momento Que aquí hay munición Aquí hay munición Chicos ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? Yo esto es difícil ¿Eh? ¿Y aquí hay que hacer? Ay 36 4 No Espérate 4 5 9 9 18 Ah tío Que va tío Yo no puedo Nada Nada No creo que No me ha pasado 3 6 6 6 6 Pero No llega Tío 6 6 6 6 36 Nada 1 2 3 4 6 7 10 9 40 Vamos a poner 1, 2 4 por 9 Nada Nos matamos, nos estrellamos chicos Bueno, mandes al aquí chicos Y nada más Nos entenderemos después, ¿vale? Hasta luego, deus